Good night, guys. ¿Cómo se encuentran este día? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? ¿Ah, chicos? ¿Cómo están? Bueno, bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Buenas noches, Mireira. Buenas noches, Carolina. Y buenas noches, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día, chicas? Algo agetreado. Me imagino. La verdad que hoy sí pareció ser un día bastante intenso. Bastante. Lo bueno es que lo hemos sobrevivido. Eso sí. Excelente. ¿Ya están listos para la clase? Yes. That's nice. Muy bien. Me parece excelente. Ya que el día de ayer tuvieron un día off, bueno, tuvimos un día off de parte de las clases. Me imagino que lo aprovecharon ustedes también para pasar con su familia y hacer otro tipo de actividades, me imagino. ¿Correcto? Sí, así es. Perfecto. Muy bien, chicos. Ya casi es hora. A las ocho les mostraré qué es lo que veremos ahora. Y mientras los demás ingresen. Para mí entra. ¿Tú digas? Yo me adelanté un poquito a tratar de hacer el... Como el pequeñito cuestionario. El último, pero tengo dudas en unas, porque no logro distinguir. Como es un audio que tiene que escuchar, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que tiene que ver con el video que usted nos mandó, ¿verdad? No. No. No, o sea... ¿Perdón? Ah, ok. Ahí aparece. Sí, sí, sí. Pero ya lo vamos a ver. Ah, ok. Son unas ocho, chicos y chicas. Muy bien. Déjenme mostrarles. Y nos quedamos aquí. No, para hacer esto. Quedamos. Ahora bien. ¿Este es el que me dice o es el siguiente? No, es el siguiente. Es que como le decía que quizás era igual porque menciona sobre el ING. Ajá. No, pero el que usted nos mandó, tú lo escuché antes de hacer este. Y luego cuando iba a hacer este, se escuché ese audio. O sea, que sí lo hice acorde al audio. Ah, al audio. Ajá. Ajá. Pues bien. Lo que sucede, lo que sucede, Mireira, es esto. El video que yo les envié sí tiene que ver con este tema. Es más, este tema ya lo comenzamos a ver desde el día martes. Ok. Incluso hemos tenido ciertos medios como spoilers sobre el tema la semana pasada que hablamos sobre cosas o acciones que están sucediendo en ese momento. Por eso les envié yo tanto el video para poder afianzar el conocimiento del Present Continuum o si nosotros han sido como también Present Progressive y pues no perdernos durante la clase. Ok. 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 Sí, porque a veces, a veces yo, a veces casi no le consulto porque me da pena por el tiempo y también porque a veces no pongo investigar con mi propia cuenta. La verdad, pero, este, sí, ahí estoy poniendo atención en todo lo que dice. Ok. Pregunte, pregunte siempre. El hecho de que yo tenga otras actividades no significa que yo no tenga tiempo con ustedes. Al contrario, he estado esperando pues de que ustedes estén conmigo para preguntar porque en otras clases ya lo han hecho. Algunos lo hacen, lo hacen, se les agradece. Ahora bien, pregunte porque van a haber cosas, Mireira, en que nosotros le vamos a poder brindar a usted una información mucho más fácil. Usted también trabaja, me imagino. Sí, sí. Págeno, si casi también tiene una agenda ocupada, aquí vamos a estar todos para ayudarnos. Ok, muchas gracias. Ya sabe, Mireira. Ok, chicos, hoy vamos a comenzar con este Knowledge Check. Luego vamos a aprender un vocabulario sobre el, para, para poder discutir diferentes actividades. Ejemplo, podemos ocupar las actividades que hicimos el día de ayer en nuestro día feriado. Ahora bien, luego de eso vamos a ver un video relacionado con las mismas actividades. Un Knowledge Check, que es un audio más ocho preguntas. Y de ser posible, de ser posible, de ser posible vamos a llegar hasta aquí. ¿Cómo poder implementar o desarrollar nuestras? Buenas noches, Teacher. Buenas noches, Mirna. Fíjense que se ha quedado, más o menos, se ha quedado congelada la pantalla donde dice inglés corporativo ha empezado a la función de compartir pantalla. ¿Permíteme un momento? ¿Ahora? Ahora sí, Teacher. ¿Por qué no me habían dicho antes y hablando así como tonto? No, yo sí no lo veía bien, Teacher. Igual yo lo veía bien. Ah, perfecto. Igual yo. Si alguien tiene problemas y pasa lo mismo con su dispositivo, por favor avisen inmediatamente. Ahora, ¿por qué? En la clase anterior a mí me sacó del Zoom, no sé por qué, y me volví, me tuve, de ahí comencé a tener problemas con el audio, no les escuchaba. Pero sí los puse ahí en el grupo. Gracias. Le agradezco mucho, Mireira. Sí logré ver los mensajes y pues ya eso ya me sirve a mí como un backup. Muy bien. Siguiendo. Vamos a hablar sobre cómo poder incrementar nuestras habilidades de lectura. Ya tuvimos nosotros al menos dos sesiones de lectura. Ya pudimos ver cómo poder hacer en donaciones de preguntas, rising and falling. ¿También? Ya sabemos sobre el simple present, using verb be, y también el simple present, using verbs, en base form. También hemos aprendido sobre present continuous, posesivos. Aparte de los posesivos, ¿qué otra cosa hemos aprendido, chicos? Dicen that. También aprendimos eso. Y sobre los posesivos, sobre objetos o personas. Que era como ejemplo, ocupar un nombre más el apóstolfe ese. Si el nombre, obviamente, no termina en ese. Ahora bien, ya con todo ese conocimiento, yo sé que ustedes van a poder tener una lectura muy fluida. Vamos a ver un video y terminaremos con un knowledge check. Esto es lo que intentaremos ver durante este día. ¿Para qué? Para que el día de mañana tengamos, como mínimo, una media hora de review de todos los temas que hemos visto, o de los que ustedes tengan dudas, y los otros media hora para poder hacer el final examen. Ahora bien, comencemos, chicos. Vamos con el knowledge check. Necesito un voluntario. Un voluntario, por favor. Yo, teacher. Adelante, Mirna. Déjame las instrucciones, por favor. Instrucciones. Answer the question about the picture. Nice, Mirna. Thank you. You're welcome. Muy bien, Mirna. Si se siente malita, avísenos, por favor. Si se siente dolor de cabeza o se siente muy cansada. Díganos, así no le vamos a dar mucha carga, pero le agradecemos que esté en clase. Ahora bien, chicos, como nos dijo Mirna, it's time to answer the questions. About what? About the pictures. Example. Who's sleeping now? Ajá. Who's sleeping? Victoria. Victoria is sleeping now. Ahora bien. Number two. What's Marcos weighing? She's wearing pajamas. She's wearing pajamas. All right. This one? Yes. Yes. Nice. Who's having breakfast? Sue and Tom. Sue. Sue. And Tom. Sue. Perfect. Yes. Yes. Sue and Tom. Nice. What Celia's wearing? She's wearing a suit. Yes. ¿A qué? A suit? A suit? A suit? A drive. A suit. Recuerde. A suit. Es la habitación. Ok. Está bueno. Ok. En suit es el traje. Ok. Ahora bien. ¿Hay alguna diferencia entre decir el traje con un, digámoslo? Con un traje no formal, o sea, me refiero a un traje de saco, ¿será lo mismo que decir que un traje para poder trabajar, para poderse cubrir, un ejemplo, para poder bucear? Quizás tendría que tener algo como, ah, de darle como algo deportivo, no sé, se me llaman en la mente, no sé. ¿Cómo se le llama eso? Agregarle un adjetivo, mire. Ajá. A ver. It's ok. It's ok. Also, remember, we already know about adjectives, possessive adjectives and possessive pronouns. Ok. Recordemos, chicos, ya pues sabemos esas cosas también. Durante esta clase, chicos, les voy a hablar un poquito más de inglés. ¿Por qué? Porque en el siguiente módulo sí les van a dar a ustedes un inglés un poquito más intenso. ¿Por qué? Porque ustedes lograron llegar a la meta. Muchos de ustedes han duplicado y unos han hasta triplicado su conocimiento y habilidades desde un inicio. Ahora, next one. What's Celia's wearing? A suit. She's wearing a suit. Why are James and Anne having lunch? Why? James and Anne. Are having lunch because it's numb. James and Anne are having lunch because it's numb. This one? No. B. No. Yes. Why? Why? ¿Por qué esta no? ¿Por qué no lleva el R? El verbo B. El verbo B. Estoy tan orgulloso de ustedes, chicos. La verdad que sí. Ok. ¿Dónde está Andrew trabajando? ¿Dónde está? ¿En Moscú? Él está trabajando en Moscú. Él está trabajando en Moscú. Ahora pregunto, ¿por qué no ha...? Un momento, chicos. ¿Por qué no ha...? Lo siento, chicos. Tuve que echarme un abulsador. Pero ya todo bien. Muy bien. ¿Por qué ocupamos in instead add? ¿Por qué ocupamos in en vez de a? Ajá, chicos. ¿Para hacer referencia como al lugar? Sí. Esos son, digamos, esas son proposiciones tanto de tiempo como de lugar. Lo que es add, in, and on. Bueno, ¿se recuerdan aquel triangulito que les mostré donde parecía add, in, and on? Porque es algo que haces siempre, continuo. No. Vale. ¿Para qué ocupábamos add? ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba hablando? Perdón. El add se ocupa para tiempo. Ajá, pero específicamente para qué? En hora. Fechas y lugares. Exacto, exacto. Es para decir marcos de tiempo cerrados. Ahora bien, add también nos podemos ocupar para lugares. Ejemplo. Si yo digo que yo vivo, digámoslo así, a Avenida Norte, 8th North Avenue, 29th Street, 29th Street. Imaginémonos que lo digo así. Si se fijan, es una locación específica. Voy a decir add. Ahora bien, cuando ocupamos in, tanto en tiempo como en lugares, se trata sobre periodos o en extensión amplia, grande, donde él podría estar en muchas partes. Ejemplo, si nosotros dijéramos, he is working in El Salvador, en ese caso, si nosotros lo decimos así, bueno, él puede estar trabajando en cualquiera de los 14 apartamentos. Algo muy distinto sería que dijera, he is working at San Benito. Porque estoy diciendo que él sí trabaja, pero él trabaja exactamente en un área, en un lugarcito de El Salvador. ¿Se entiende? Chicos, ¿dudas o preguntas sobre ese tema? Se los voy a enseñar mejor, permita. Perfecto. Logran ver, chicos. Chicos. Yes, teacher. Perfecto. Muy bien. Si se fijan, add encierra tanto en lugares como en tiempo específico. Ejemplo, add on, add the store, add 25th Orion Street. get at the corner. Ahora bien. On. On. Encierra periodos de tiempo un poquito más largos que add, pero más cortos que in. Ejemplo. On my birthday. On Friday. On Friday. On May 1st. On Orion Street. Quiero denotar algo. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Creen que ustedes, creen que sea la misma calle? ¿Qué piensa usted, señor Luis? ¿Qué pienso yo? ¿Que si es la misma calle? No. Pues fíjese que sí. Le digo cuál es la diferencia. Que aquí le está diciendo exactamente el número muy probable de la calle. Por eso te está diciendo add. Porque te está dando una especificación en la calle. Imagínate la calle es esta. 24, 25, 26, 27, and 28. Ahí está. Y te dijeron vaya, Luis. You are going to deliver this pizza on Orion Street. Te dicen ellos así. Vení vos. Pero lo vamos a poner en otro. Vení vos. Pues ya llegaste a la Orion Street. Pero, o sea, cuando llegas ahí. No, no me dieron la calle en específico. La calle. Yo puedo pensar que es toda la... Exacto. Ahora bien. ¿Qué pasa con IN? Con IN te lo deja mucho más extenso. Ejemplo. IN 1976. O podemos decir 1,976. Ahora bien. ¿Cuántos? Digamos. ¿Cuántas noches posee o tuvo este año, señor? ¿Cuántas noches creen que pudo haber tenido este año? ¿Cuántas noches creen que pudo haber tenido este año? O pongámoslo mejor aún. ¿Cuántos viernes pudo haber tenido este año? Uh. Como mínimo 52 viernes. Como mínimo 365 noches pudo haber tenido este año. Ahora bien. Eso se dice así porque te da un rango mucho más extenso. Esta imagen, chicos, se la voy a enviar por video o WhatsApp para que la tengan y la estudien. siempre recuerden ad significa algo en específico tanto en tiempo como en lugar. Ad catedral, Ad Mireira's work, Ad Carolina, Ad Carolina's business, Ad Luis barbache, ¿Qué más podemos decir? Ad Jessica business. ¿Por qué estamos diciendo algo en específico? ¿Dudas, preguntas al respecto, chicos? ¿Me podría repetir cómo se usa el ON? Este, no se lo entendí muy bien. Claro, mucho gusto. Y yo no le entendí el IN. Qué bueno que me lo han dicho, chicos. El ON es algo que te da un espacio un poquito más grande que AD. Ese espacio que es un poquito más grande que AD pero más pequeño que IN lo puedes ocupar en tiempo y también en espacio físico. Ahora, ¿cómo puedes saber cuánto mide ese espacio? Muy bien, ese espacio puede durar un día o lo puedes ocupar en días. Ejemplo, when is your birthday, Jessica? ¿Cuándo cumpleaños, Jessica? My birthday is six April sixteen. Ahí, miren, voy a poner la whiteboard ahorita. Jessica me dijo my birthday is ¿Cuándo me dijo que era? April sixteen. ¿Cuándo me dijo que era? ¿Cuándo me dijo la sentence casi perfecta? ¿Le faltó algo? ¿On? ¿Por qué? porque dieciséis hay, bueno, día número dieciséis, hay doce veces en el mes. Nosotros no vamos a saber si le quitamos esto y le ponemos aquí, o sea, no le ponemos nada aquí. O sea, no está siendo específica, my birthday is y lo podrías poner así, in sixty, pero vos no has dicho que dieciséis es, vos lo dejaste así, en general. Ahora bien, si vos querés ser específico, vas a poner on April, o sea, estoy diciendo sí, mi cumpleaños es en el día dieciséis. ¿Cuándo me dijo que ahora bien? Pregunto, Jessica, usted se sabe la hora de su nacimiento. Jessica. Ya, ya le pregunté a mi mami. Nueve veinticinco de la noche. I born at nine and twenty-five p.m. or nine at night o in the night in the evening no, evening no. O bien, si te fijas, aquí está siendo mucho más específico, o sea, ¿por qué? Porque estás hablando de un periodo de tiempo que está adentro del día. ahora, si tú querés venir y decir que tu cumpleaños solo es en abril, vas a venir y vas a poner in. ¿Por qué? Porque in te da un espacio mucho más extenso. Ese espacio, en ese espacio de in podés venir meter el on, meter el at y no hay ningún inconveniente, los dos caben bien ahí. Si tú vienes y alguien te dice ¿Cuándo es tu birthday? Y tú le dices ¡Ah! Mi birthday es en abril. Uy, los tipos van a nacer. Ah, muy bien. Ya cumpleaños en abril, pero no sabemos el día. ¿Por qué? Porque hay 30 días en abril. Ahora, si tú vienes y tú dices ¡Ah! It's en abril el 16. Ya cambia. Dice que es más corto el espacio. Y si lo querés hacer aún más corto venís y le agregas at nine and twenty-five minutes the end. Ahora, pregunto a los dos. ¿Podemos meter los dos? Vale, y me puedes preguntar ¿Cómo teacher puedo meter los tres? Sí. It's in April on the 16. Ahora, si vos venís y he estudiado este chonque así con un montón, o está bien, está correctamente escrito, pero no suena natural. Si yo le pregunto a usted, señor Luis, díganme en español ¿cuándo es su cumpleaños? El 9 de septiembre. Vaya, me dijo el 9 de septiembre, no me dijo en septiembre el 9, no, usted fue directamente on on september 9, así. Si ustedes quieren hablarlo así on september ¿qué sería? On así solo hay de ir bien dudasándonos en la tablita chicos en esta quedó ahora la idea un poco más clara dudas preguntas chicos chicos por favor díganlo ahora o caen para siempre porque yo sigo sin entender que usted el on es el que tiene difícil ¿verdad? Sí es que en español ¿qué quiere decir eso que usted puso? porque usted no sé quizás no sé si yo soy la que no 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 me cabe pero no sé qué quiere decir con el con el in o con el on con el ad es lo es lo mismo Alejandra in on y ad significan lo mismo ¿cuál es la diferencia? es para cuando lo vamos a ocupar el on va a ser para días días en específico lugares no tan específicos pero sí semi específicos digamos ejemplo en su colonia si usted quiere decir I live y le va a decir el nombre de su colonia va a ocupar on ahora bien si usted va a venir y va a decir en qué pasaje vive me va a decir ad y si me va a decir mire yo vivo en San Salvador ¿qué me va a ocupar Alejandra? el in exacto es como déjenme ver cómo se lo puedo venir y demostrar permíteme un momento voy a buscar algo con que darles un ejemplo ¿qué? ahora Alejandra antes de continuar quiero esclarecer algo hay otra forma de cómo ocupar in guión si vas a decir in para decir dónde están las cosas también decir hey the keys on my cell phone is in the bag significa que está adentro de tu bolsa si tú decís my cell phone is on the bag ¿dónde quiere decir que está el cell phone? arriba exacto Carolina está en sobre exacto sobre sobre excelente excelente habiendo dicho esto voy a poner este ejemplo chicos supongamos quiero poner este té en un in a un place in the box ahora I want to put this in o sea quiero poner este esta caja que representa el in perdón el on lo siento chicos voy a comenzar de nuevo no comprendí bueno quiero poner esta bolsa de té en un on voy a venir voy a meter en la caja I place in size of the box this is on ¿por qué? porque el espacio es pequeño recuerden esto es una figuración supongamos que este puede ser un día supongamos que este es 3 de noviembre yo quiero poner este número 3 este día número 3 en noviembre vengo agarro esta bolsa y el cabe ¿por qué? porque es más grande este puede ser un in vaya quiero poner adentro de in I want to place not no a tier no quiero poner un tree quiero poner un 4 muy bien le cabe un 4 I want to place a 28 I can place 28 because the space is too big y recuerden los días los decimos con on por lo tanto esos on adentro de esos on caben los at así o los confundí más chicos yo creo que los confundí aún más le voy a enviar un video les pondré un video respecto al in at and on pero antes necesito que continuemos well guys next topic by the end of this lesson you will learn vocabulario for discussion different activities perfecto para poder discutir las actividades necesito que hagamos la siguiente dinámica enciende sus camaritas por favor muchas gracias señor Gerson muchas gracias Mireira muchas gracias Jessica Miguel Mirna thanks muchas gracias Alejandra muchas gracias Cate Vanessa Verónica y Angélica tenemos varias personas necesito que cada uno me mencione una actividad que hicieron ayer no se vale repetir por favor go ahead dígame una actividad que hicieron ayer play soccer thanks shop Gerson I had to work sleep ya tenemos play soccer work sleep leave my room leave my room o se podría decir do the house hacer lo que se ve de la casa do the house ajá Alejandra watch tv dijo Angélica y usted Alejandra que hizo ayer shop shop go shopping go to shopping Katherine que hizo ayer dice no sí puede decirlo en español o en inglés como guste que hizo señorita Katherine disculpe no lo escuchamos ejercicio no sé cómo decirlo en inglés i work out work out vanessa que hizo ayer i hit i hit patio no hit comer con hit i don't worry it's ok it señor miguel que hizo ayer i went to the cemetery ah you went to the cemetery nice to the graveyard también le puedes decir así graveyard y se escribe de la siguiente forma chicos formas de decir cementerio aparte cemetery podemos venir y decir graveyard graveyard ahora bien que hizo señor luis hola respuestas la respuesta que tenía pensado me ganaron pero bueno no sé cómo puedo decir i went to visit who your family friends i went to visit my family repita también i went to visit my family no tan rápido tú chile i i when i went to visit my family visit my family thank you to visit my family that's right si hablo muy rápido por favor páreme como lo ha hecho el señor luis por favor ahora bien ya escuchamos varias de las actividades que hicimos ya llegamos a un punto como dijo el señor aquí luis que ya las actividades ya se van repitiendo ahora vamos a repetir todos juntos esas actividades pero las vamos a repetir en inglés ahora bien antes de venir y repetir eso en inglés alguien tiene otra actividad que ha hecho que no se haya mencionado yo les escuchamos señoritas i listen to music nice she was listening to music ok she i listening to music i'm listening to music así es lo que está haciendo ahorita ahora bien estas son actividades las actividades las podemos decir listen to music play soccer play soccer work out watch tv we can say watch series watch watch series ahora que otra cosa me dijo la señorita mírna do the house do the house do the house do the house es como hacer los quehaceres del hogar do the house otra que me mencionó vamos a ver quien 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 ah el señor chiquillo me dijo algo bueno play soccer play soccer play soccer play soccer que más que más que más cuál es cuál es la suya verónica repítela por favor study ah study study y aquí vamos a ocupar el ing study y porque porque es una acción repetitiva la que estuvo haciendo durante un tiempo durante más de una hora estuvo bien repasando practicando y otras cosas más señorita alejandra me dijo que usted había hecho go to shopping i go to shopping to supermarket ahora no sería i go to shopping cuál es la diferencia entre un shopping do the market i do the market i do the market yo hice el mercado tú fuiste y compraste las cosas porque cuando dice i go to shopping significa que usted mi hijita agarró su billetera sus tarjetas de crédito se fue a un mall y quiero esto quiero esta camisa esta blusa i need this skirt this high heel se compró muchas cosas muy diferente a comprar comestibles vamos señorita jessica usted que hizo que me dijo que había hecho sleeping sleep 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 ahora usted durmió todo el día casi usaríamos nosotros sleep si solo la señorita jessica durmiera de dos a tres a nap how you are so close mister arevalo is take a nap va a ir el verbo take a nap eso significa tomar una siesta y se escribe así take a nap señorita stephanie tengo una duda que hizo usted el día de ayer que actividad asombrosa nos puede decir i work vaya repite por favor i go to work no me dijo watch no le dije i work i work i have to work working es otra trabajar estar trabajando working ahora bien ya que vimos todas estas actividades vamos a ver un video que nos va a ayudar a cómo poder explicar o poder ocupar esas actividades para tener una conversación pero antes de pasar quiero mencionar una actividad que fue muy importante que la mencionó el señor Nerio i go to the great yard great yard i go to the i go to i go to the great yard así sería perfecto dudas o preguntas chicos sobre alguna actividad que hayan hecho ayer que no sepan cómo se dice cocinar cómo cocinar cooking 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 y cómo diríamos lavarropa washcloth básense en el ejemplo de laundry exacto señor luis dudel laundry laundry dudel laundry dudel laundry o sea hice la lavandería habiendo dicho esto vámonos con el videíto in order to express activities let's start by listening and repeating he's playing tennis he's riding a bike she's running he's swimming she's taking a walk they're dancing she's driving they're going to the movies he's shopping she's reading she's studying he's watching television now your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous for example for example he's playing tennis she's riding a bike after you complete this exercise please share your work in our discussion forums ok guys que les parece video de varios ejemplos excelente y ahora y ahora ustedes tienen la oportunidad de hacer algunos ejemplos ¿saben cómo? necesito que ustedes hagan una sentence diciendo o hablando de la acción que hizo su compañero pero como lo estuviera haciendo ahorita ejemplo voy a comenzar yo Mr. Chiquillo Mr. Chiquillo is playing soccer ese es un ejemplo el me dijo que estaba jugando ahora necesito que ustedes escojan a una de las personas que ya ocuparon ese ejemplo igual los que no han participado son los primeros que van a participar después de esto les doy señores dos minutos para que hagan esa sentencia ahorita y después vamos a repetir vamos a practicar go ahead guys gracias 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 muy bien guys it's time it's over algún voluntario que le gustaría empezar escucho yo pero escuché de alguien decirle que estaba comiendo esa fue vamos a ver vanessa vanessa dígame vanessa vanessa puedo utilizar entonces vanessa what what eating eating vanessa vanessa what eating mire señor señor luis usted acaba de dar un salto como de aquí aquí así su estructura está buena su tiempo está bueno incluso donde lo está ocupando está bien pero está está hablando usted ahorita en pasado que ahorita señor estamos viendo presente todavía no se me adelante en este caso dígamelo como que estuviera haciéndolo ahorita ocupe el verbo ahorita en presente como sería vanessa maneja después va a mirar y is is irin is irin vanessa is irin is is muy bien vamos en este orden chicos vayan levantando la mano para irlos viendo antes me levantó la mano Mireira go ahead usted levantó la mano de Ivangélica después como dijo que lo hiciéramos que lo estaba haciendo en el momento entonces yo tomé nota de lo de Jessica y corríjame si lo hice mal Miss Jessica is in sleeping perfecto excelente Mireira usted muy bien Angélica go ahead si no me equivoco Alejandra Alejandra is working quien estaba working Stephanie Alejandra se fue se fue a comprar me confundí it's okay it's okay sentence really good information about your classmate as also but it's okay go ahead mister gerson mirnas it's doing house it's doing the house nice Jessica your turn Jessica jessica perdón que no tengo buena conexión ahorita teacher no se preocupe bueno Mirna ahorita sí ahorita sí maria is playing the guitar nice pero tenemos algún maria aquí ajá dele Jessica ah perdón no se preocupe jessica estábamos hablando sobre sus compañeros entonces entonces jerson is playing the game vaya jerson no se fue bueno jerson no fue a trabajar ayer ayer tocó la guitarra it's okay it's okay nice go ahead Mirna yo teacher Carolina yo Alejandra is shopping it's nice ahora pero ahí Carolina no podemos decir Alejandra is shopping porque o sea ella está usted hablándolo literalmente que le está dando el dinero a la persona pero si Alejandra is shopping market is doing the market o puede decirlo así is going to shopping Alejandra is going to shopping sí porque el verbo shopping bueno en sí cuando especificamos la acción siempre va a ir en shopping como running walking ahora bien con esos que llevan ing así como esa acción como shopping running and walking vamos a poner un go antes go ah exacto y acuérdese que si estamos hablando que la cosa está pasando ahorita que le vamos a poner después del verbo be algo le vamos a poner a ing ahora sí déle Mirna no sé si está bien pero sería Luis is by sitting your family visiting 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 his family no my family repite lo mismo Luis visiting his family lo vamos a poner así Mirna le va a ayudar porque sí sé que usted ha estado muy enferma y no ha podido estar entre nosotros pero antes permítanme chicos pero déjenme ver algo que cuesta con esto ahí está ok lo primero cuando vamos a hablar de present continuous Mirna es poner el sujeto y en este caso usted me dijo que era Luis después del sujeto que le vamos a poner a la oración en present continuous Luis y ahí le voy a pedir ayuda a la señorita Verónica que va después del verbo be perdón después del sujeto lo sé yo sé el verbo be en este caso va a ir y después del verbo be señor Luis que sigue después del verbo be sería no sería el verbo más ing recuerden cuando vamos a ocupar aquí en este tipo de ejemplos chicos lo mejor en vez de decirle verbo be es llamarlo auxiliar el auxiliar y ver porque si nosotros decimos el verbo be y nos vamos a confundir mejor digámoslos auxiliar para el auxiliar y que en este caso va a ser el verbo be y después vamos a poner el verbo pero no lo vamos a poner en forma base va a ser con ing este es el visit este es el verbo en forma base que vamos a hacer vamos a borrar la e porque es una regla vamos a poner ing is visiting ahora a quien estaba visitando Luis Mirna a su familia dígamelo his family exacto porque le escuché dos veces que mi hijo your family y es his family porque si usted viene me dice Luis is visiting your family no está visitando su familia él fue a visitar a mi familia me pregunta ¿qué hace Luis visitando mi familia? ahora bien esa es la estructura recuerde lo mismo permítelo aquí está calma calma no he terminado recuerde que es sujeto el auxiliary vamos a poner así para abajo el auxiliary luego hay el verbo con ay en y y por último complemento complemento y ni tanto ese no es el último por último vamos a poner ¿qué? period 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 exacto muy bien así vamos a ocupar el present continuous o mejor conocido como present progressive muchos de ustedes ya lo manejan solo es de estarlo practicando hagan la misma dinámica que hemos hecho ahora en su hora de lunch coman terminen de comer descansen y pónganse a ver a sus compañeros está abajo diga ah miguelito is talking with juanita ricardito ricardito his juice verónica is doing his homework así ustedes mírenlo miren a todos y en su mente pónganse ah pulanita está haciendo algo pulanita está haciendo algo pulanita está haciendo algo y qué pasa si tienen duda y no saben cómo se dice vienen y me escriben y yo les voy a ayudar muy bien chicos faltan dos minutos y antes de que se acabe mañana es viernes mañana vamos a cubrir la clase que nos tocaba tener el día de ahora porque esta clase es la que nos tocaba tener el día de ayer ahora bien a la misma hora el mismo canal tan solo que vamos a ver los temas que quedaron pendientes para esta clase quedaron pendientes chicos pues solo fue el knowledge check que está súper fácil y las reading skills mañana vamos a hacer eso y vamos a hacer el final examen ahora como mañana es nuestra última clase señorita Mirna díganos cómo va esa lista la perdimos esa no es una buena señal chico hola 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 Mirna cómo va la lista díganos vaya no sé de menor a mayor por favor ok miguel una estrella emi una estrella matilde una estrella perdón tengo dos estrellas pero tengo repetido a matilde perdón oscar valencia una estrella unis una estrella ingrid una estrella catherine una estrella luego con dos estrellas tengo a luis angélica yo emigra perdón donde está perdón matilde que tiene dos estrellas emigra tiene una eh y de ahí tres estrellas tiene alejandra gerson stefani y con cuatro estrellas verónica y jessica en paz y la estrella de marlene donde está la estrella de marlene mirna no sé yo no estuve en clase nadie me pasó la copia falta la mía también él dijo que le iba a pasar la copia ajá el compañero sí como ya ve que ha estado un poquito delicada de salud pero no la he presionado en el trabajo pero sí mirna tiene que hacer una de ellas la sumatoria a Evelyn Evelyn ¿verdad? Carolina estaba Carolina y la de marlene Carolina oiga ya está metiendo tiene dos tenía una más una que me dijo tiene dos y marlene entonces marlene tendría dos y carolina una porque no tengo otra carolina anotada muy bien chicos mañana vamos a ver el desempate de esa final entre verónica contra tantantanta ¿quién era la? jessica jessica duelo muy bien habiendo dicho esto chicos ya para finalizar quiero decirles que he disfrutado mucho sus clases bueno las clases con ustedes pero el hecho de haber escuchado las estrellas sé que muchos de ustedes participaron y probablemente ganaron mucho más estrellas o pudieron o pudieron haber ganado más pero los que tienen poco o los que no lograron ganar porjo háganlo para poder incrementar su idioma no lo hagan por nadie más que ustedes ustedes tienen un potencial señores tan exquisito tan rico que si siguen así lo siguen presionando de la misma manera y cultivando van a poder hablar fluido y como un nativo en poco tiempo en unos cuantos meses más así que denle con todo estudien y nos vemos mañana si ya chicos good night good night provechito adiós